Vamos a escuchar a Guillermo Fennin y a Federico Lama que actúa actualmente en Aguapas. Así es, en Aguapas que es todo un éxito, pero te contamos que los actores se están presentando en el Teatro de la Comedia con la obra Café Irlandés que relata los encuentros entre los periodistas Rodolfo Walsh y Tomás Eloy Martínez en los comienzos de la década del 60. Muy interesante para ver, escuchá. Después de la Roto toda en el Cultural San Martín, deciden acá venir a la Comedia, este encuentro de estos dos titanes. Sí, bueno, es el encuentro de Tomás Eloy Martínez y Rodolfo Walsh que están haciendo una investigación para saber dónde está el cadáver emalsamado de Eva Perón. La obra trata sobre la noticia, sobre la información, sobre el periodismo, o sea, sobre el valor de la verdad en la noticia y al final la investigación se frustra y cada uno con ese material de la investigación produce... bueno, Walsh hace esa mujer el cuento y Tomás Eloy Martínez hace... que es él, él es Tomás Eloy Martínez... vive, vivo, hace el Santa Vita. Y es de alguna manera como una charla, no digo debate, pero es una charla entre... y en la cual hablan mucho de periodismo también los personajes, ¿no? Sí, sí, sí. Sobre la ética también periodística, esto que hablaba Guilla hace un ratito de la visión quizá de Tomás como un límite entre la ficción y la realidad mucho más difuso quizá el que tiene Walsh y es como muy interesante la óptica de cada uno. Quizás a priori parece una obra de dos intelectuales y como mucho técnico no es así, tiene mucha acción, estamos muy cerca del público, entre el público y es una obra que... que para que te da una parte de la historia, que es una obra para pensarla y también te entretiene mucho, es graciosa. Todos los viernes y sábados a las 21.15 horas y los domingos a las 20 horas como te dijimos en el Teatro La Comedia.